Carbone presenta su nueva pulidora de banda angosta de media pulgada para detalles, superficies y espacios de difícil acceso. Ella posee regulación en el ángulo de acceso, 2300 RPM de velocidad continua y 110 voltios. Para nuestra pulidora de banda angosta de media pulgada tenemos una variedad bastante amplia desde satinado hasta pulido espejo. Para este tipo de rayas vamos a usar la banda de nylon de grano 150. ¡Suscríbete al canal!